Música ¿Qué rayos pasó aquí? ¿Quién los ha podido matar? O sea, superemos un aliado Aquí Equipo Ghost Hicimos adentrarnos en la pista Nos hemos encontrado con Ningunos cuerpos asesinados que hemos Vamos a hacer reconocimiento Inmediato de los enemigos de la zona Y seguiremos avanzando Muy bien Equipo Ghost Pero recuerden que el objetivo principal Es rescatar al Capitán Blade con vida Nosotros enviaremos a Charlie y a Delta Para que se desee su posición Y cojan rumbos distintos, pero tienen que avanzar Proyecto Orion Secuencia de pruebas número 36 Que todo el mundo se prepare para cualquier anomalía Vamos a investigar Hemos conseguido grandes avances con nuestro proyecto Logramos conseguir mejoras físicas Y bajar los índices de violencia desenfrenada con los últimos avances Esperemos que hoy tengamos más resultados favorables ¿Lo ve doctor Freeman? Los avances que hemos conseguido con su participación Si nos sigue apoyando tendrá mucho dinero entre sus bolsillos Me disculpo por el siguiente sombrías Doctor Koufax Nos dirigimos hacia la sala del proyectorio Ya podrá pronto inicializar Ah, espléndido Capitán Antes de entrar en la sala No olviden desinventarse la cámara de destabilización No queremos tener ningún problema No se preocupe Todo va a ser al pie del procedimiento Estoy atento para cuando ya estemos dentro Buenas noches, engendro Venimos a hacer una rutina de investigación Pórtate bien y será menos doloroso para ti Vamos a ver Ahora en la jaula Veamos en qué estado está ese engendro Tú ocúpate del monitor Revisa que todo vaya bien Voy a abrir la jaula Tengan cuidado Esa cosa no tiene buen aspecto desde aquí ¿Pero qué están esperando? No tenemos todo el tiempo en el mundo Necesitamos hacer esos análisis Ya escuchaste al doctor Abre esa jaula ahora Muy bien, quédate quieto Esto solo dolerá un montón No, esto no tenía por qué pasar Controle la situación, Capitán Neutralícelo antes de que haga daño a alguien más ¡Maldita sea! ¡Qué ha salido mal! ¡Qué ha salido mal! Se lo advertí, pero no me quito escuchar Todo en relación al proyecto negro siempre termina mal Por muchas mejoras que hagan siempre hay riesgo Pasará algo así ¿Ahora qué va a hacer? No le da a seguir a alguien más ¡Me despide! ¡Necesitamos respuestas! ¡Dos hombres han caído! ¡Esta vez que ese maldito engendro ¡Necesito respuestas ahora! ¡Ahora! ¡Oye! Capitán ¿Está bien? ¿Dónde está el sujeto experimental? ¿Qué ha pasado? No se... No se preocupe, doctor. He logrado acabar con él. Ya no necesito refuerzos. Todo está bajo control. Me dijo a reunirme con ustedes ahora mismo. Tenemos mucho que hablar. ¿Me quiere explicar qué fue lo que salió mal? Ahora tenemos que buscar a otro candidato para experimentar. Y bien sabe usted que no es sencillo encontrar un cuerpo que se adapte a los cambios sin que muera. ¿Ah? Ese ya no es asunto mío, doctor. A mí no me importa lo que necesite usted y esta manada de bastardos. Yo sólo quiero respuestas. ¿Qué es lo que me han hecho, miserables? ¡No les perdonaré la vida! ¡No es el capitán! ¡Es el sujeto experimental! ¡Acabe con él! ¡Que no quede conmigo! ¡Oh, Dios! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Con esas criaturas! ¡Esa cosa va a matar a todo el mundo! ¡Será mejor que yo me tome! ¡No me ha visto! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Nadie escapará! ¡Voy a buscar respuestas a las preguntas que rondan mi mente! ¡Nicún bastardo vivirá! ¡Alerta! ¡Orden de evacuación! ¡Alerta! ¡Orden de evacuación! ¡Alerta! ¡Orden de evacuación! ¡Salir de inmediato! ¡La zona está fuera de control! ¡Alerta! ¡Orden de evacuación! ¡Alerta! ¡Orden de evacuación! ¡Alerta! ¡Orden de evacuación! ¡Salir de inmediato! ¡La zona está fuera de control! ¡Alerta! ¿Qué sucede? Ya veo. Se les ha salido de control las cosas. Era de esperarse. Estos científicos no aprenden la lección. Esto no tiene buena pinta. No. Ahora estas cosas están sueltas de nuevo. Algo muy malo tuvo que haber pasado en algún lugar de esta fortaleza. Es mi oportunidad de salir de este lugar. Debo lograr detener esas cosas. No permitiré que surja otro problema como en la ciudad de las Venturas. Cuerpos asesinados. Eso indica que las criaturas deben estar afuera. Debo apresurarme. Tengo que lograr comunicarme con San Andreas o esto va a terminar muy mal por acá. Que bien. Esto me vendrá muy bien. Ahora tengo que conseguirme algo de ropa. Estos sujetos no son de mi talla. Todos los lados bajan. Todos los lados hananyeecan. Todos los lados hanoguido. Nos siguen a partes cosas. Capitán Blake, es usted. Qué bueno encontrarlo. Debemos salir de aquí y detener todo este problema. ¡Vamos! ¿Doctor Freeman? ¿Qué no se supone que usted estaría preso? ¡Maldito desgraciado! ¡No me sorprende encontrarlo aquí! ¡Usted es culpable de todo esto! ¡Esta vez no se la voy a pasar! ¡No, no, no! ¡Espera capitán, espere! ¡Puedo explicarlo todo, por favor! ¡Deténgase! ¡Puedo ayudarlo, por favor! ¡Maldito Freeman! ¿Dónde se metió? ¡Tengo una bala con tu nombre! ¿La escuchaste? ¡No, no! ¡Esta vez voy a ganar yo! ¡No! 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 ¡No te escondas, cobarde! ¡Debí detenerte aquella vez cuando ese traidor murió! ¡No has hecho más que meter la pata todo el tiempo! No, no, por favor, Capitán, escúcheme, escúcheme Todo tiene una explicación, el por qué estoy aquí Puedo ayudar a atender todo lo que está pasando, por favor Escúcheme, escúcheme, por favor Y después haga lo que le parezca, pero por favor, escúcheme No mereces vivir, Freeman Tu contribución a todos esos experimentos ha cobrado la vida a muchas personas Pero voy a dejar que hables Solo porque estoy demasiado confundido y perdido con los hechos Te escucho Más vale que no intentes nada estúpido Capitán, estos mercenarios me secuestraron al igual que usted Me obligaron a participar de esos experimentos La cosa ha salido mal como se ha podido dar de cuenta Necesito su ayuda Pero primero debe conseguir algo de ropa y mucha munición Le contaré más por el camino Verá, Capitán, resulta que los mercenarios están trabajando en un proyecto llamado Orión Este no es más que una especie de investigación parecida al proyecto negro La mejora del cuerpo humano para hacer supersoldados Pero con otro procedimiento Bien, resulta que ha salido mal Uno de los sujetos experimentales logró escaparse matando a todos a su paso No sé que salió mal Trató de matar al doctor Koufax Pero no lo consiguió Koufax logró escapar Y tal vez trate de seguir con el proyecto, Orión Tienes que detenerlo Sin duda hay que detenerlo No voy a permitir que otro lugar caiga así como la ciudad de las venturas Sí Pero eso no es lo más grave del asunto Resulta que ese sujeto experimental que escapó podría comunicarse Hablar Es decir, tiene intelecto Es algo que nunca vi en el proyecto negro siquiera Tiene propio control Es muy hostil Esa cosa podría representar una gran amenaza si no lo detenemos también a él Debemos hacer algo, Capitán ¿Y qué tienes en mente, doctor? ¿Cómo puedo acabar con esas cosas? Resulta que podemos vencerlos empleando una sonda gigantesca No voy a entrar en datos científicos porque no me entenderá Pero esta sonda podría matarlos Sería más eficiente que el gas que se roció en la ciudad de las venturas hace 7 años Resulta que hay un instrumento que puede ejecutar esa onda A tal magnitud Y está aquí mismo Sobre lo más alto de una montaña De este mismo lugar Muy bien Pues indíquenme cómo llegar Es hora de trabajar Se acabaron las vacaciones Debemos subir la montaña hasta lo más alto Allí está el helicuerto Es una fortaleza enorme Fuertemente custodiada Sé que tiene mucha habilidad en el combate Pero debería ser muy cuidadoso El tiempo ya le ha pasado de factura Calla Freeman Delante ahí están esos mercenarios Están poniendo bombas en la entrada Se nota que tienen pensado volar todo este maldito lugar Escúchame Deja que actúe yo Escóndete muy bien Aquí Falcón 5 Tenemos inconvenientes El Capitán Blake ha logrado escapar también También nos está atacando Necesitamos refuerzos hasta ahora No te muevas Freeman Espera a que despeje la zona Sal de ahí Maldita sabandija ¡Bombas! Tenemos que salir de aquí Esto no se ve nada bueno Genial Moto Nieves Vamos Freeman Tenemos que salir de aquí Y conseguir ese generador de sombras Maldita sabandija No puedo creer que ya ha salido mal nuestro momento Ya casi llegamos Quiero largarme pronto de este lugar Tranquilo doctor Ya estamos cerca de la entrada al punto de extracción Bravo 5 Ha llegado el doctor Kobati Avíten al doctor Koufax de que ha llegado Y preparémonos para extracción Está demorando mucho el helicóptero en llegar Avicen de nuevo Quiero largarme de aquí El clima está retrasando la llegada del helicóptero Pero no se preocupe Llegará lo más pronto posible ¡Aquí, ves esta cosa de nuevo! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¿Qué es lo que quieren de mí? Déjame en paz No me hagas daño Vente ahora mismo Tú me has hecho esto ¿Dónde están los demás? ¡Quiero venganza! ¡Aaah! Sea lo que sea que ocurrió aquí No fue ninguna clase de hombre Es hora de marchar muchachos No fue ninguna clase de hombre En fin, marca ¡Aaah! 0 T待 por meter En fin, miembro Tod 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 Tod